El bloque más raro de todo Minecraft fue encontrado hace más de 10 años. Si has jugado bastante este juego, alguna vez habrás encontrado un cofre doble en una mazmorra, lo que es bastante extraño, pero podemos ir un poco más lejos. Actualmente, en las minas abandonadas, podemos encontrar una vagoneta con cofre, pero en la versión beta esto no existía, solo se generaba un cofre. Entonces, ¿qué pasará si un cofre doble se genera en una mazmorra cerca de una mina abandonada en la que se incluye otro cofre? Este usuario publicó en Reddit esta foto en la que se ve un cofre triple que funciona realmente.